¡Wow! Me gusta cagar en alto, pero a ver la mierda dando saltos. ¿Y qué? ¿Qué haces grabando más, Aarón? ¿Corta eso de generado? ¿Corta ya? ¡El poder del pollo! ¿Qué pasa, chiquis maníacos? ¿Qué? Ya he visto de cuartema, ¿no? De cagar. Y hay que ver quién me graba a mí en esas circunstancias, ¿eh? Hay que ver. Este tema nos gusta todo, ¿eh? Cagar es algo representativo. Uno no sabe que tiene un buen amigo hasta que no caga en su casa. En ese momento es cuando uno es el mejor amigo de esa persona. Bueno, ¿y si ha visto la foto de su comunión? El cagar, el cagar marca parámetros. Uno sabe que ha empezado una relación cuando ha cagado en casa de esa chica. Da igual cuando estéis saliendo. Si has cagado, ya eres pareja, tío. Con todo este tema yo os voy a traer 45 frases para ir a cagar. Y una pequeña reflexión y veremos por qué George Cameron inventó a Avatar. ¿Por qué aparecen Super Saiyans? ¿Por qué Nietzsche crea al superhombre? Y muchas más cosas. Bueno, pues sin más dilación, empecemos con las frases. Uno. Voy a mear duro. Dos. La E. coli se me revela. Tres. Tengo que descomer. Cuatro. Necesito que mi tercer ojo parpadee. Cinco. Tengo un monstruo en mi interior. Seis. Voy a charlar con el señor Roca. Siete. Me voy, que tengo que edificar. Ocho. Esos son las alubias. Nueve. La cosa huele mal. Diez. Cagar en los baños público no es ético. Once. Tengo el vientre apretado. Doce. Hiroshima, voy para allá. Trece. Ay, niño, que me vienen las contracciones. Ay, que creo que estoy de parto. Catorce. Ahí van. Ahí van los pelotazos a los matutanos. Quince. Voy a desahogarme. Dieciséis. Creo que he roto la guas. Diecisiete. Cariño, después de esto no me dejes, por favor. Dieciocho. Ni de bolorones ni mierda. Esto huele que alimenta, señores. Diecinueve. Niña, trae un tupperware, que ya ha soltado un tesoro. De esos que brillan. Veinte. Esto va a impactar más que la Segunda Guerra Mundial. Veintiuno. Los próximos cinco minutos van a ser históricos. Veintidós. Cuando el placer aprieta. Veintitrés. Es que me ha venido la inspiración. Veinticuatro. Aparta, que llevo un pedo de los que pesan. Tío, se me afirma, compadre. Veinticinco. Cariño, que voy a alicatar al baño. Veintiséis. Y asoma la cabecita a la tortuga. Veintisiete. Voy a despejar a una incógnita. Veintiocho. Voy a ver si despido a un amigo del interior. Del interior de mi vientre. Veintinueve. Voy a hacer un miró con el escote. ¡Uh! Lo voy a vender bien carito. Treinta. Voy a romper el tratado de Kioto. Treinta y uno. Este es mi momento Albram. Treinta y dos. Este va a ser mi momento... ¡Súper Saiyan! Treinta y tres. Voy a moldear un muñeco sin cabeza. Treinta y cuatro. Tengo a Michael Jordan colgando del aro. Treinta y cinco. Esto va a ser mi holocausto personal. Treinta y seis. Con esto hasta Hitler morirá intoxicado. Treinta y siete. Volando voy. Cagándome estoy. Treinta y ocho. Luke, que la fuerza te acompaña. Treinta y nueve. Llamar a un cura a que esto hay que bautizarlo. ¡Cuarenta! Señor, dame fuerzas porque con paciencia esto no sale. Cuarenta y uno. Menos mal que tienes un piso normal. Llegas a tener un loft y ya estaríamos aquí todos vomitando. Cuarenta y dos. Algo un poco más jeroglífico. Pe-ne-ne-ne-ne-ne-e. Esto es para meterle un poquillo de música a fondo para que mientras lea el carterito, que si no os habéis fijado pone I-C-K-K y dos pedos. ¡Cuarenta y tres! Cariño, esto... Hay que comprar más papel higiénico y toallas nuevas. ¡Cuarenta y cuatro! Si quieres matar a tu suegra, dile que ya puede pasar. ¡Cuarenta y cinco! Lo siento, tío. Te prometo que te compraré un retrete nuevo. Y la que no puede faltar, la de... Tío, voy que me cago vivo. Pero vamos a ver. Es que el concepto está mal explicado. Una cosa es, veo un muerto y me cago. Y otra cosa muy distinta es, como estoy muerto, voy a ver si cago. No, no concuerda. El bate. El bate es un trono. Un trono de la inspiración. Si no, ¿vosotros cómo creéis que George Cameron inventó Avatar? Pues muy fácil. Él estaba ahí en el bate apretando el mojón, ¿sabes? A saber mojón que le venía que empezó a ponersele azul. La cara, ¿sabes? Se empezó allí a poner azul y dijo, ya está, Avatar. Ahora, lo tuvo que estar pasando mal cuando se le ocurrió eso de añadirle las pequitas amarillas. ¿Pero qué le estaban cediendo, ampollas de la presión o qué pasa aquí? Vamos, nos podemos ir al anime. Vosotros no sé si os habéis fijado, pero en Dragon Ball no aparecen hasta la segunda temporada de los Super Saiyan. Pero eso es algo obvio. Estaría ahí el guionista entre mojón y mojón, ¿sabes? Y se tiró un peo de esos que te dejan rubio. Pero a saber la clase de peo. Porque con ese peo parece que es que creó un campo de fuerza a su alrededor, vamos. El bate parece que empezaron allí a levantarse las losas del baño. Una fuerza impresionante, mucho mejor que la de la Guerra de las Galaxias. Impresionante. A saber lo que estaría pensando cuando sacó la última temporada y apareció Super Saiyan 4, claro. Se tiraría un peo de esos que le rizaron hasta el bigote y dijeron, pues ya que estamos que se nos rizan hasta los pelos del culo. Puso el Super Saiyan 4 ese que es como un mono. Ya tú sabes, ¿no? Este trono del pensamiento ha influido además en grandes pensadores. Por ejemplo, en Nietzsche. Nietzsche, una vez que se sentó en aquel trono, se percató de que el olor era directamente proporcional a la edad del hombre. De este modo, creó el Super Hombre. En el sentido de que primero está el bebé, que huele que mata. Después está el camello, que va dejando mierda por donde pilla. Después está el león, que te riza hasta la melena. Y por último, el Super Hombre, el Super Cagador. Ese tío se tiraba un cuesco y tú te desmayabas. Eso sí que era un Super Hombre. Claro, Nietzsche hizo una mala interpretación Hitler y pensó, pues podemos buscar Super Cagadores, Super Hombre. Conectamos el bate a unas cámaras. ¡Quiz, quiz, 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 tachán! Inventó las cámaras de gas. Si es que las malinterpretaciones... Esto es que Hitler en ese momento no estaba cagando. Que si no, pues hubiera pensado un poquito más con la cabeza. Como vemos, el bate ha sido una fuente de inspiración. El bate ha inspirado a grandísimos pensadores. Desde que se creó el bate, han aparecido ideas impresionantes. De hecho, nosotros, si echamos unas miradas para atrás, podemos darnos cuenta de que antes de que apareciese el bate para toda la sociedad, había gente que lo había inventado, pero muy calladita se lo tenía. Para así iré yo a tener buenas ideas. Ahora estoy pensando yo lo mismo que vosotros estaréis pensando. ¿Y cómo mierda cagaba Leonardo da Vinci? Ese tío tenía que cagar. La hostia, vamos. Ese tío ha sido filósofo, pensador, inventor y todo lo que tú quieras. Si hiciésemos unas cagaolimpiadas, el número uno sería... Seguió de gente como Max, Platón, Coca-Cola. ¡Eso es impresionante! Resulta que hay laboratorios farmacéuticos que se percataron de esto de cagar con las ideas, el pensamiento... Y claro, tuvieron la genialidad de inventar el laxante. Pero eso no fue buena idea, ¿eh? El que lo inventó no estaba cagando en aquel momento. Eso agobia, ¿eh? Yo lo digo. Además, yo creo que gracias al laxante se inventó el café. No lo he investigado a fondo, ¿eh? Pero es que yo no sé a vosotros que os recuerda a esa diarrea que mancha el culo, la taza y lo que pille. Yo creo que el futuro de nuestra sociedad está a la vuelta de los fontaneros. Sí, sí. Si estos montasen una sala llena de váteres en fila, ¿sabes? Donde poder estudiar y hacer los exámenes. Uno podría hacer un examen a la vez que mea y caga. Así solucionaríamos dos problemas. Haríamos un examen que te caga. Y además soportaríamos el olor de mierda ajeno, que es el peor de todo. Espero que todos estos haya gustado. Y por favor, venga, que nos conocemos. Si tú también cagas porque te gusta cagar, dale a me gusta. O aquí. A me gusta. Y ya está. Y Dios mío, si has visto este vídeo aprovechando que ibas a cagar, como no te suscribas, es que no eres persona, colega. No ves tú, no ves tú. Vamos a ver. Tío, pero ¿tú qué opinas? La verdad es que no hay nada mejor que fumar caga. Seguiré pensando en mi trono real. Cagar es un placer que alegrar corazón. Cagar, mirar, peer. Es toda mi ilusión. ¿Te perdiste los vídeos anteriores? ¿No sabes, por ejemplo, las 40 frases para dejar a una mujer? Pues aquí voy a poner un vídeo donde podrás clicar, claro, si es que estás en YouTube, y podrás verlo. ¿Qué te parece, eh? Buena idea. Pues dale. Clica. Dale al vídeo, tío. Oye, que si pinchas te puedes seguir riendo, ¿eh? Oye, venga, pincha, hombre, que te vas a reír. Que este vídeo también es gracioso. ¿No lo escuchas de fondo? 40 formas de dejar a una mujer. Venga, hombre, que la idea es buena. Te vas a reír. Es que no te gusta el tema. Aquí no hay más que ver, hombre. Pincha ahí. Pincha, tío. Pincha. ¡Que pinches! ¡Que pinches! Bueno, si no quieres pinchar, no pinches. ¡Gracias!